La Armada de Colombia es una armada reconocida a nivel mundial y hemos logrado una campaña denominada la Campaña Naval Orión que en su décima versión es una campaña que se adelanta cada seis meses durante 45 días y que congrega a diferentes países del mundo comenzamos en el año 2018 con cuatro países hoy la última campaña Naval Orión la hemos adelantado con la participación de 41 países de América, de Europa, de África y igualmente la participación de 106 instituciones de diferentes índoles dedicadas al combate de la ilegalidad eso nos ha permitido que en ese esfuerzo internacional donde los países se acogen al liderazgo colombiano en la Armada de Colombia hemos logrado obviamente un esfuerzo importante para lograr la incautación de 172 toneladas a nivel mundial que pues suman a lo que ya hemos mencionado anteriormente igualmente 119 toneladas de marihuana 130 embarcaciones 135 mil galones de insumos líquidos 397 toneladas de insumos sólidos y destrucción de más de 216 laboratorios a nivel mundial esto tiene un impacto muy importante a nivel de salud pública finalmente no solamente sumar y decir cuánto cuesta esa cocaína sino también el efecto que permite obviamente que menos ciudadanos en el mundo estén consumiendo menos dosis disponibles en las calles del mundo menos emergencias médicas menos fallecidos menos adictos menos gastos en salud pública